Los directivos de Bucadero separaron al técnico Rubén Guifarro. Bueno, yo creo que los resultados, los resultados que nos le dieron, miramos un técnico un poquito timurato, no nos ayuda en el aspecto anímico a los jugadores, porque los miro desanimados, venimos de lloro de jugar un pésimo partido, y hasta el marcador es muy abultado, miramos de que el equipo no jugó nada, fue un desorden, entonces creo que futbolísticamente no hemos superado. El Atlántida y Elvida se unen para un nuevo proyecto. Sí, el Club Deportivo Atlántida, con un convenio con Elvida y Megavivero, disculpe que se lo mencione, ya que esta gente de buen corazón hay que hacerlo público, pues Megavivero, el ingeniero Gustavo Iría, ha tomado en bien también el mismo proyecto del estadio, sembrarle grama al terreno de juego de aquí del campo del Club Deportivo Atlántida, pues en este momento ya están empezando a llegar los materiales, ya se están presentando parte de su equipo de trabajo, para que el campo luzca en perfectas condiciones, ya que a Elvida también le están pidiendo como requisito una calcha alterna para entrenar, también va por el tema de licenciación de clubes y las categorías menores. En los rojos cocoteros de Elvida ya se trabaja para enfrentar a Honduras del Progreso este viernes. Sí, ya estamos listos para enfrentar este compromiso, el plantel está bien, ayer hicimos un trabajo regenerativo con el grupo que jugó los 90 minutos, y el resto han hecho un trabajo con el profesor bien intenso, y vamos a continuar hoy para nivelar el grupo el día de hoy.